Música Bienvenidos al compromiso Pines oficial Rueda el balón Apoyando al Atlético Guanare Primeramente a la gracia de Dios Gracias a la gerencia del cuerpo técnico Por esta oportunidad que me dan Y bueno, desde que llegué acá Llegué muy motivado Me adapté rápido al grupo Ya que muchos de ellos me conocían Y gracias a Dios las cosas se están dando Haciendo el trabajo como el puesto quiere Fue un gol que no me lo esperaba Siempre estuve buscando para poner resultados arriba Gracias a Dios las cosas se dieron como todos querían Este, del mismo barrio allá de Río Carigua De la misma sangre, familia Por parte de mamás Siempre andábamos por allá desde Chamos Y compartiendo juntos Y fuimos siempre unidos Jugados desde Chamos Y bueno, gracias a Dios se nos dieron las cosas Y siempre con la humildad por delante Y con la aprendizaje Bueno, siempre Lo que él siempre quiere son los movimientos Siempre Ir a cubrir los espacios vacíos Y ya siempre con esa movilidad Que todos tenemos Ya sabemos a donde tenemos que ir Son dos partidos Bastante fuertes Uno de, bueno, los dos de visitantes Ya que el derby es acá Es como si fuera la casa de nosotros también Un partido afuera contra allá en Mérida Es bastante fuerte Es bastante difícil La altura es bastante complicada Pero nosotros vamos mentalizados En hacer un buen papel En sacar un resultado Y traernos los tres juntos A casa Y para estar contentos Y enfocarnos En lo que es Contra Llanero El derby de Chihuahua Un saludo para mi familia Allí en Río Carigua Los quiero mucho A mis hijos A mi esposa A mi papá A mi mamá Y a toda esa gente de Río Carigua Que siempre está apoyándome A la gente aquí en Guanaju Por ese sacrificio que hace En venir a ver todos los partidos A cada momento Por estar pendientes Siempre en las redes sociales del equipo Y gracias a Dios Nosotros estamos más motivados Con esas cosas Que con nuestro equipo Vamos a ganar Vivir cada vez